El mundo fue solo de los dos Y para los dos, su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca En el hospital, en un banco al sol Se la puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá En la espera, en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueron dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Como héroes al мира Como héroes al mar Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y la verdad Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y las aguas Stars ánh los arregulos en el barrio le llamaban loca Gracias. Gracias.